El índice de inflación al cierre del año 2022 fue de un 9.8% relacionado de forma directa con los rubros de mayores aumentos registraron alimentos un 16%, transporte un 10%, insumos de cuidado personal un 9%, educación un 8%, prendas de vestir un 6% y salud un 5%. Todos estos datos indican que Honduras es el segundo país con los costos más altos para vivir, según informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa. Se inicia con una declaratoria de emergencia fiscal y financiera que habilita un endeudamiento hasta por 2.000 millones de dólares. Eso tenía como objetivo ayudar al gobierno a resolver problemas de flujo de caja para el pago de obligaciones de servicios de deuda y otras prioridades que establecieron dentro de su presupuesto. Vemos también que hay una mayor flexibilidad y se aumenta el techo del déficit fiscal del sector público no financiero a 4.9%. Esto permite, como lo vimos anteriormente, un mayor nivel de endeudamiento. A este análisis también se le suma la falta de políticas de gobierno que ayuden a controlar los rubros y a destinar opciones de desarrollo para la sociedad hondureña, a criterio del economista Nelson Ávila. Sí, hemos tenido una baja ejecución financiera presupuestaria, sobre todo en el tema de la inversión. Y eso se explica porque en un cambio de gobierno a veces hay personas que tienen demasiado, yo le diría, temor a tomar decisiones de inversión porque tienen que cumplir con la ley de contratación del Estado, por ejemplo. Hay otros que no tienen toda la capacidad ni la experiencia para ello y esto ha dificultado la ejecución financiera específicamente en materia de inversión que es lo que nos debería preocupar. La ejecución financiera en materia de inversión fue muy marginal. Ahora, en la parte de la ejecución financiera por el gasto, sí, porque había necesidad de pagar sueldos y salarios, etcétera, etcétera. Ante este panorama económico de Honduras, el gobierno necesita recuperar e incentivar sectores como infraestructura, potenciar la inversión y mejorar la seguridad jurídica con miras a generar un clima de desarrollo económico. Con las imágenes de Denis Alvarado y la edición de William Padilla, les informó Gina Izaguirre para Noticias EDN al servicio de la verdad.